Recuerda que ya puedes apoyar el canal adquiriendo productos oficiales de la marca Black Maria y Matador Fury. Puedes adquirirlos a través del enlace que estará en los comentarios y en la descripción del video. Por cada compra que hagas estarás formando parte de algo más grande. Gracias por ver. Furi lentamente abrió los ojos, descubriendo que estaba encadenado de las manos al techo, este escuchaba ruidos del otro lado de la habitación, al parecer lo habían secuestrado y quitado sus armas. Chica. Vaya, al fin despierto, creí que Frank te había matado del golpe que te dio en la cabeza. El capitán la miró callado mientras se movía. Chica. Uy será mejor que no hagas eso, te encadenamos bien, además no sabemos si estás infectado. Diría la muchacha levantándose. Oye oye una preguntita, ¿qué te paso en el ojo? Preguntó la muchacha con curiosidad mientras se ponía en puntas, y con su mano levantó el parche de Furi dejando ver su ojo completamente gris. Uy que asco. Dijo la chica alejándose, repentinamente la puerta de la habitación se abrió dejando ver a tres personas más, dos hombres y una mujer. Chica. Vaya ya llegaron, como pueden ver este grandote ya se despertó, aunque no me habla, Frank no le habrás dado un golpe tan fuerte que lo hiciste cortarse la lengua de un mordisco. Un hombre con una máscara miró a la chica y le dijo que se callara, que no había hecho eso, después este se acercó al capitán mirándolo. Frank. Te metiste en nuestro territorio, idiota, ¿sabes lo que pasa cuando un imbécil como tú se mete en nuestra zona? El hombre sacó una navaja de su chamarra. Les sacamos los ojos. Susie. Aunque en este caso solo uno, está tuerto. Furi los miró con seriedad. ¿Quiénes son ustedes? Tomuniciones. Cualquier cosa sirve, hasta tú, te damos dos opciones, te unes a los ángeles de la muerte y nos ayudas a ser un grupo más numeroso, o te matamos aquí mismo quedándonos con tus cosas. Susie. Lo siento, mi novia puede ser un poco ruda, pero es la verdad. Furi se quedó en silencio y después les dijo. Furi. Tengo prisa por llegar a Nueva Orleans, así que no puedo unirme a ustedes bola de perdedores, que lo único que hacen es robarle a los demás, así que me libraré, masacraré a todos los de su grupo, y los mataré a todos. Los cuatro tipos se quedaron en silencio. Juli. Bueno, ahí tenemos nuestra respuesta. Frank. Bueno, si eso quieres, hoy mismo morirás, vámonos. Los tipos salieron del cuarto dejando a Furi solo, después de un rato, entró un hombre con una sierra, este le dijo a Furi que su muerte iba a ser dolorosa, sin embargo el capitán le daría una patada, haciendo que el tipo retrocediera, el ojo del capitán se puso de color rojo intenso y rompería las cadenas de un tirón liberándose, posteriormente con estas golpeó al hombre, tomó la motosierra y partió al sujeto por la mitad, Furi se levantó del suelo y empezó a quitarle las cosas al hombre, en las cuales tenía un cuchillo y una pistola, Furi decidió salir de ahí quitándose las cadenas con la sierra, después salió de la habitación, este miró a otro tipo, Furi se acercó por detrás y le tapó la boca para después cortarle la garganta, después siguió avanzando entre las bodegas matando a cada uno discretamente, este tomó munición de la pistola y empezó a disparar matando a más personas, al escuchar el ruido los ángeles de la muerte se alertaron. Al ver a Furi suelto rápidamente pasaron la voz, haciendo que los demás integrantes del grupo fueran tras Furi, el capitán al ver que varios ángeles de la muerte iban tras él y le disparó a las luces dejando todo a oscuras, los sujetos se empezaron a iluminar con sus linternas, mientras que Furi se escondía en la oscuridad, con el cuchillo Furi se empezó a despachar a cada uno de los sujetos, posteriormente usaría sus habilidades de militar para acabar con unos cuantos ángeles de la muerte a base de disparos, Furi recargó su arma, y nuevamente saldría a acabar con los que lo habían secuestrado, acabando con la mayoría de los ángeles de la muerte, Furi se puso contra una pared, donde miro que guardaban las cosas que les habían quitado a las personas, por lo que Furi recuperó su gabardina y su metralleta al igual que unas municiones para sus armas, mientras recogía lo que necesitaba escucho una voz, era la voz de Joey. Joey, ¿me lleva el carajo que está pasando? Julie, ¿debían meterle un tiro en la cabeza no les dije que le metieran un tiro en la cabeza? Frank, ya basta ustedes, lo encontramos, lo matamos y vengamos a nuestros amigos, debemos ir bien armados, y dividirnos, Julie y yo iremos a la planta alta, Susi y Joey investigarán, si lo ven mátelo. Furi escuchó eso, y tomaría una bomba casera que estaba ahí, este salió de sus escondite. Furi, feliz navidad imbéciles. Dijo Furi lanzando la bomba casera la cual comenzó a hacer un pitido, los chicos se separaron y la bomba empezó a traer a los zombies, la bomba explotó haciendo un gran hueco en una pared, permitiendo que los zombies poco a poco entrarán al refugio y comenzaran a matar a algunos ángeles de la muerte más, Frank se enfureció. Frank, ¿maten lo que esperan? Los chicos hicieron caso y fueron a buscar a Furi, Joey y Susi irían en la planta de arriba, donde iban iluminando con sus linternas, en ese momento Furi salió de las sombras empujando a Joey haciendo que este se golpeara contra una ventana rompiéndola, Susi trató de dispararle a Furi pero este golpeó el brazo de Susi haciendo que el disparo se desviara, el capitán tomó de la máscara a Susi y la comenzó a apretar hasta destruir su máscara, dejando ver el rostro de la chica. Posteriormente, Matador le dio un golpe a Susi en el estómago, Joey se lanzó contra Furi y lo golpeó en el rostro, Furi le encajó el cuchillo en el estómago y después lo empujó hacia los cristales clavándolo sobre estos, para después rematarlo con un balazo en la cabeza matando a Joey, Susi trató de tomar su arma pero Furi bateó la pistola y le daría una patada en el rostro a Susi. Haciendo que la chica cayera de las escaleras, Furi bajó lentamente de éstas y caminó hacia Susi. Estaba a punto de matarla. Pero un balazo lo detuvo. Gully, aléjate de Susi. Diría la chica disparándole a Furi haciendo que éste se cubriera con una pared y se fuera por un pasillo, posteriormente la chica llamó a Frank, el cual se haría presente. Frank, ¿qué sucede? Susi, ese tipo mató a Joey, lo mató. Diría Susi algo alterada, Frank y Julie se miraron con algo de preocupación, entiendo, escucha, ve al auto, nosotros iremos contigo en cuanto matemos a este sujeto ¿sí? Susi diría que sí con la cabeza, y después haría lo que los chicos ordenaron, los dos últimos fueron en busca de Furi, ambos yendo con cuidado, pero un disparo le dio a Frank en la pierna, y otro a Julie, Furi salió de una habitación, Frank trató de ayudar a Susi pero al ver a Furi éste empezó a huir. Julie, Frank, Frank por favor no me dejes, Frank, por favor por favor no me dejes. Dijo la chica con desesperación, pero ya no servía de nada, Furi se posicionó detrás de ella y con el cuchillo la empezó a apuñalar repetidas veces, una y otra vez, hasta matarla, por otro lado, Frank iría corriendo y dio un salto cayendo en un contenedor, donde abajo había varios zombies, Furi apareció detrás de éste con el arma y le disparó en la otra pierna haciendo que Frank cayera al suelo casi siendo devorado por los zombies. Frank, aléjate idiota déjame en paz. Dijo Frank, Furi se puso en frente de él y lo tomó del cuello. Furi, te dije que te iba a matar junto con todos ustedes. Diría el capitán poniendo en la orilla del contenedor a Frank el cual se aferraba a Furi mientras que abajo se encontraban los zombies, en eso un ruido se hizo presente entre el bosque, Furi dejó a Frank. Furi, si logras salir de aquí por tu cuenta tu vida es tuya, hasta entonces. Diría Furi marchándose, Frank se alivió, pero en ese momento un hunter saltó sobre el tumbándolo del contenedor al suelo, donde el hunter así como todos los zombies lo empezaron a matar sacando de las tripas, Furi se retiró de ese lugar mientras escuchaba los gritos de Frank, Furi volvió a la bodega donde guardaban las armas y otras cosas, este tomó un botiquín, unas píldoras, una molotov y por último tomó la radio que le habían quitado con la cual se estaba comunicando con Lilith, después recargó su pistola y su metralleta llevándose más cartuchos, Furi tomó otras molotov y las comenzó a lanzar por todo el refugio haciendo que todo se incendiara, el capitán salió de ese lugar y tomó un vehículo con algo de gasolina. Susie se encontraba en el auto, la chica se había puesto algo en la pierna para detener el sangrado, la chica miró por el espejo retrovisor y miró a Furi, el cual disparó contra el hombro de la chica, la mujer asustada trató de encender el vehículo pero Furi empezó a disparar contra este haciendo que varios impactos de bala cayeran en la muchacha, Furi se acercó y miró a la chica la cual se estaba desangrando. Susie. Por favor, perdóname, yo no, quería hacer esto ellos, me, obligaron, porfa, por favor ayúdame, no, no, no quiero morirme, no quiero morirme. Furi la miro de forma seria. Furi. Gully está muerta, al igual que Frank, solo me quedas tú. Susie. No por favor, no por favor, te lo suplico, no me hagas daño. Furi. Vele el lado bueno, podrás encontrarte con tus amigos en el cielo, no, lo más probable es que sea en el infierno. Furi tomó el auto y poco a poco lo empezó a levantar, para después hacerlo caer fuera de la carretera, la gasolina empezó a caer del tanque, y las chispas también empezaron a salir, mientras que Furi se fue a su carro y manejó alejándose de ahí, posteriormente el carro donde estaba Susie explotó, el capitán matador no le dio importancia y se fue de ese lugar manejando. Furi. Lilita. Lilit. Furi, ¿qué pasó? Dejaste de comunicarte por dos días, creí que nos habías abandonado. Furi. Tuve algunos percances, pero ya voy en camino. Fueron las palabras de Furi por medio de la radio Lilit, este manejó durante varios minutos, los cuales se extendieron en horas, el clima comenzó a cambiar, y matador Furi llegó a una ciudad situada en Georgia, la cual alguna vez había sido famosa por la vida nocturna, el militar estacionó el auto, y miro que en una especie de velero había tres personas, eran los mismos sobrevivientes que había ayudado, este se les acercó, los tipos al verlo le apuntaron con sus armas. Francis. Quieto ahí camarada. Lo Luis. ¿De dónde salió este sujeto? ¿Y por qué es tan alto? Soei rápidamente detuvo a sus amigos. Soei. No disparen no disparen, bajen las armas. Francis. ¿Lo conoces? Soei. Sí, me ayudo cuando me separe de ustedes. La chica miro al soldado. Nos volvimos a encontrar. Lo Luis. ¿Qué te trae por aquí? ¿Nos vienes siguiendo? Furi. Para nada, solo vengo a buscar algo de gasolina, voy con prisa a Nueva Orleans. Lo Luis. ¿Nueva Orleans? Francis. Es donde los demás se dirigían. Furi. ¿Los demás? Soei. Sí, hace unos cuantos minutos por aquí pasaron algunos supervivientes, también camino a Nueva Orleans. Furi se quedó callado. Furi. Si mal no recuerdo, eran cuatro, ¿qué sucedió con el otro sujeto? Los demás se quedaron callados. Soei. Preferimos no hablar de eso. Furi. Entiendo. Francis. De todas formas, es un camino peligroso. Lo Luis. Puedes venir con nosotros si quieres. Furi. No, no puedo, hice una promesa. Francis. Las promesas ya no valen nada por cómo está el mundo mi amigo, si fueras listo vendrías con nosotros. Furi. Agradezco la oferta, pero la tengo que rechazar. La chica dio un suspiro. Soei. Si buscas gasolina puede que no tengas suerte, los que se fueron antes que tú tomaron mucha gasolina antes de partir, aún así, puedes encontrar gasolina cerca de los generadores, si tienes suerte. Furi asintió con la cabeza en señal de gratitud. Furi. Gracias, espero que tengan suerte en su viaje. Los chicos asintieron, y la mujer llamó a Furi. Soei. Oye grandulón. Furi miró a Soei y la chica le dio unas píldoras a Furi. Soei. Tómalas como pago por aquella vez que me salvaste. Furi. Claro, buena suerte. Los chicos se despidieron y partieron en su velero hacia una nueva vida, mientras que Furi comenzó a buscar galones de gasolina bajo la lluvia, este escuchó un sonido, pero era extraño, no era un ruido que había escuchado antes, Furi miró y vio una mujer infectada, de su boca escurría ácido, Furi se sorprendió y la infectada escupió una bola llena de ácido la cual cayó a los pies de Furi, este rápidamente se movió y le disparó a la infectada matándola, haciendo que esta dejara un charco de ácido cuando murió, Furi se sorprendió y tomó el galón de gasolina y se dirigió al auto, para llenarlo, en eso otro sonido se hizo presente, Furi volteó para todos lados, en eso un enano saltó sobre la cabeza de Furi y jalándolo, Furi rápidamente reaccionó y se dejó caer hacia atrás para librarse del zombie, después lo mató con su metralleta. Furi. ¿Qué clase de infectados son estos? Dijo Furi para sí mismo, en eso un gran infectado de gran tamaño se lanzó contra Furi tagueándolo y llevándolo contra la pared, después empezó a golpearlo contra el suelo sin embargo Furi sacó su pistola y con dificultad le disparó al infectado en la cabeza hasta matarlo, matador se levantó con dolor y camino hasta su auto, llenó el tanque con gasolina y después se fue de ese lugar, mientras manejaba su carro llamó a Lilith por la radio. Lilith. Hola Furi ¿qué sucede? Furi. Lilith, estoy en Georgina y fui atacado por dos infectados de los que nunca me diste información. Lilith. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. Furi. Escucha, un infectado jorombado, otro que escupe ácido y otro que tiene un brazo gigante, nunca me dijiste nada de eso. Lilith se quedó callada, no sabía cómo reaccionar. Lilith. No puedo creerlo. Furi. ¿Qué es lo que no puedes creer? Lilith. Están mutando, los infectados están mutando, evolucionando, no sabía que la gripe verde pudiera avanzar tan rápido mutando a más personas de formas inimaginables, lo que me preocupa que también esas mutaciones lleguen hasta aquí. Furi. Escucha Furi, a partir de ahora tendrás que ir con más cuidado y ser más precavido. Furi. Entiendo, así que ahora mutan, esto será más difícil. Diría Furi a Lilith Mient.